Sonido Super Lucky, esta noche vamos a tocar el tema de Nueva Cuenta a cargo del grupazo Maestros Cumbia, el grupazo que está de moda en la ciudad de Puebla esta noche vamos a bailar el tema que tiene bastante ritmo y bastante, bastante sabor y con este tema damas y caballeros vamos a bailar la música perrona esta noche el grupazo Maestros Cumbia Vamos a bailar sabrosos Venga el ritmo Dice somos buscados y perseguidos, chingones y reconocidos niños de cristal, M18, incorregibles, así nos pusimos, esta noche toda la banda esta noche toda la banda, hoy y siempre Esta noche publio desde Jarocho, toda la banda, allá en Nueva York Dice sonido vienes como una bala en caliente Y tu voz y tus rolas hacen bailar a toda la gente, esta noche para toda la panchomanía Ese Dani Mix Esta noche para Juanito Mix, para Churro Mix, para Consuelo Mix, soniderito Mix a la madre un chingo de Mix, para Churro Mix, es el flaco de oro, 100% sonido baby oh, hoy y siempre, hoy con sonido Esta noche, esta noche el saludo a la frontera Con Scrabble Productions Toda la gente en Cande Nueva Jersey Esta noche el saludo bien perrón Para mi compadre Víctor Temiz Publiceres del Garocho Esta noche maestros cumbia Venga la música perrón Oye como dicen Esta noche Eduardo Nolasco Sonido Nuevo México Toda la banda En el sur de Filadelfia Próximo domingo Nos vemos En la sesenta y nueve Con Producciones Juárez Toda la banda Allá en West Filadelfia Esta noche maestros cumbia La tierra perfecta Maestros cumbia Cumbia Las cumbias matosas Oye que ritmo Oye que ritmo Que sabor Esta noche rasca bonito Corregido y aumentado No voy a la vez que sabor No voy a la vez que sabor No voy a la vez que sabor Esta noche te la presenta Eduardo Nolasco Eduardo Nolasco Sonido Sonido Nuevo México Sonido Nuevo México No voy a la vez que sabor Sigo en mi corazón Eso es chico Yo tengo un eso En mi corazón Y con mi corazón Yo tengo un saludo Yo tengo un saludo Yo tengo un saludo Rodrigo Yo tengo un saludo El número uno en Cande, Nueva Jersey El 12 de noviembre Regresamos con toda la banda de San Andrés Calpán Esta noche para saludar a mi compadre José Moreno, Sonido Super Luqui Esta noche para sonido Luqui Star, el señor Jesús Vera Toda la banda en Pueblita la Bella Esta noche la presencia, la calidad y el estilo En el sur de Filadelfia, Eduardo Dolascos Sonido, Nuevo México La idea perfecta, maestros, copia Sonido, Nuevo México, Eduardo Dolascos Semana Rola, Dumbia Madonna Hasta ahí, nada más